Año del 49 En Villa de Guadalupe, Estado de Nuevo León Ha muerto Ventura Ramos, lo mataron a traición Ese helador trabajaba en un salón y cantina Decía Ventura Ramos, se me hace que está en mi ruina Cuando llegó la cordada, desde el carro le tiraron Le dispararon al tiempo, al instante lo mataron Ya no lo andaran siguiendo, como a él antes lo buscaban Alcer las manos al cielo, los que muertos lo deseaban Palomas de alas moradas, parate en su sepultura Anda a avisar a Gualeguas, que mataron a Ventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!